Ora nona, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Amén. 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 Dios mío, cuántos planes en favor nuestro, nadie se te puede comparar, intento proclamarlas, decirlas, pero superan todo número, tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Yo soy pobre, pero el Señor se cuida de mí. Antífona del Salmo 39, segunda estrofa. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. No me he guardado en el pecho tu defensa. He contado tu fidelidad y tu salvación. No he negado tu misericordia y tu lealtad ante la gran asamblea. Tú, Señor, no me cierres tus entrañas. Que tu misericordia y tu misericordia y tu lealtad me guarden siempre. Porque me cercan desgracia sin cuento. Se me echan encima mis culpas y no puedo huir. Son más que los pelos de mi cabeza y me falta el valor. Señor, dígnate librarme. Señor, date prisa en socorrerme. Alégrense y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grandes el Señor, los que desean tu salvación. Yo soy pobre y desgraciado, pero el Señor se cuida de mí. Tú eres mi auxilio y mi liberación. Dios mío, no tardes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy pobre, pero el Señor se cuida de mí. Lectura breve del libro del profeta Ezequiel. Capítulo 34, versículo 31. Vosotros sois mis ovejas, ovejas de mi rebaño, y yo soy vuestro Dios, oráculo del Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Oremos. Tú nos has convocado, Señor, en tu presencia, en aquella misma hora en que los apóstoles subían al templo para la oración de la tarde. Concédenos que las súplicas que ahora te dirigimos en nombre de Jesús, tu Hijo, alcancen la salvación a cuantos invocan este nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.